bueno si os parece vamos iniciando que ya han pasado unos minutos y si eso ya cuando vaya entrando la gente ya haremos un poco de refresco de recap vale me presento lo primero no voy a perder mucho tiempo en la presentación al final no lo importante no es lo que no es este tema sino que aprendáis algo de cloud yo soy david y yo trabajo en dxt día a día yo yo soy arquitecto cloud y entonces recientemente pues estoy colaborando con con immune soy profesor del máster de cloud computing que se va a iniciar en breve y pensamos hace unos días en hacer pues una sesión más que nada para que pues un poco perdáis un poco el miedo eso del cauta final que es a veces igual podéis pensar que es algo muy muy etéreo muy muy extraño no y entonces bueno hemos pensado hacer una sesión un poco y además son los pocos que somos bastante interactiva muy dinámica no a mí no me gusta hacer una sesión muy 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 en plan masterclass no de final para eso la grabo y os la envío estoy hablando yo todo el rato y no interactuamos y voy contando cosas todo el rato pues para eso casi que grabo el vídeo os envío el enlace y estamos lo que me gustaría es que me preguntéis que interactuéis vale usar el chat y hoy el chat voy voy a estar pendiente de vez en cuando por ver si alguna pregunta ahora os explico un poco cómo cómo nos organizaremos vale pero antes de empezar hacemos un poco un poco de polling más que nada para conoceros yo simplemente pues lo que os he dicho vale me dedico a desde hace unos años hace unos diez años más o menos centrado en amazon básicamente pero también conozco un poco los otros clubs pero insisto quiero saber más de vosotros más que vosotros de mí si os parece bien hacemos un pequeño polling vale una forma un poco así ya os digo vale me gusta hacer las sesiones un poco dinámicas un poco interactúes que no tengáis miedo de preguntar y de estar interaccionando vale entonces si yo os digo lo de una máscara que en qué pensáis de eso lo pregunto más que nada por si estamos si vos sois gente de haití al final que estáis tenéis formación técnica o sois gente no sé marketing o no tenéis nada que ver con este mundo entonces para tener una idea un poco de qué tipo de público tenemos hoy por aquí pues quería saber esto no sé si me podéis contestar por el chat voy a mirar el chat un poco a ver qué es lo que me comentáis subnetting vale bueno ya salgo bien qué más los demás os doy 10 segundos más por si me podéis decir si os suena un poco el tema subnetting y demás y si no sigo bueno pasamos al siguiente polling que al final es parecido david carnaval estupendo es una buena opción también hay que pasarlo bien carnaval está muy bien no pasa nada final para hacer cosas en cloud no es necesario tener un reconocimiento previo no pasa nada pero bueno ahora ahora entramos más en materia vale pasamos a la siguiente pregunta si eso que es un poquito un poco más de lo mismo pero más enfocado vale para yo hacerme una idea pues de dónde venís tú david por lo que has dicho no sé si tendría sentido de contestar es la e ninguna de las anteriores pero bueno es simplemente para que me haga una idea si no yo al final intentaré explicar las cosas de forma bastante amigable y si queréis yo que profundice en algún tema o queréis que algo lo explique desde un punto dice más técnico pues pues no hay ningún problema bueno veo que no contestáis no estáis muy activos de momento a ver si si vais interaccionando más que si no eso será muy aburrido si sólo hablo yo bueno dejemos los polis esto finalmente para enfocar un poco por si la gente era muy técnica o menos pero vaya ya os digo lo haré digamos no muy técnico y si queréis que yo profundice más en algún tema pues pues lo hago ya está al final yo estoy certificado en en varias varios temas de cloud con lo cual espero poder contestar a vuestras dudas y si no pues lo busco y os mando un correo más tarde vale entonces agenda para hoy la agenda final el formato que tengo pensado es lo que os decía vale el tema es que interaccionemos bastante y que sea algo más o menos dinámico y más o menos divertido lo que yo esté hablando aquí durante una hora durante una hora y algo y este es otro de aquí aburridos la idea es que esto sirva para algo entonces el formato que yo tenía pensado pues es introduzco una pregunta digo cuatro cosas hacemos una demo para que veáis un poco pues cómo es esto del cloud a nivel más práctico no y luego hacemos pues varias sesiones de preguntas y respuestas no si cualquier momento me queréis parar también lo podéis hacer no pasa nada de hecho como somos tan poquitos incluso podríais quitar el micro y activar el micro perdón no sé si ahora mismo tenéis posibilidad hacerlo si no nos preocupéis me ponéis la pregunta en el chat y yo la voy mirando y lo contesto aunque no estemos en el momento de cual si puedo es contexto vale entonces es lo que os digo esta es la agenda de hoy vale al final es cuatro preguntas con una demo con la respuesta y antes de entrar en materia lo que sí me gustaría pues es hacer un poco de introducción al final al final el webinar se llama qué necesitas para subirte a la nube no entonces claro esto es una pregunta que igual muchos os preguntáis la respuesta es que solo necesitas ganas de hacerlo al final me gusta mucho esto de imposible es no signo nada es imposible esto lo dice mucha gente no no es que lo diga yo una campaña de adidas creo de este hombre no sé si sabéis quién es este señor es muhammad ali es un boxeador se popularizó mucho esta frase porque este señor lo decía y se hizo una campaña incluso de publicidad esto también lo dice kylian jolmer no sé si lo conocéis es un hombre que hace unas pruebas imposibles de hace no sé cosas muy sube a las montañas sin oxígeno cosas así que parecen imposibles y las hace posibles no o algo igual os suena más en mago pop igual lo conocéis un poco más y yo hace unos días fue su espectáculo y su espectáculo se llama nada es imposible entonces a mí me gusta mucho este este símbolo porque al final el tema cloud igual lo ves como algo muy lejano algo muy complicado algo muy certificarme en esto va a aprender algo de esto y no es nada tan raro al final no ahora explicaré un poco mi idea no es hacer hoy una sesión que os explique mucha teoría ya os digo yo lo que quiero que me preguntéis es poder resolver las dudas vale pero sí que al final quiero que tengáis claro que no necesitas gran cosa para subirte al carro de la nube al final nueve tiene muchas cosas buenas sirve a mucha gente no sólo la gente de haití y al final para subirte a la nube son necesitas haber una base mínima de haití que por eso preguntaba al principio de la máscara pues está bien si la tienes por ejemplo si quieres un rol de arquitecto pues es mejor que tengas una base de haití y sepas por lo que es una máscara no pero eso lo he preguntado antes una máscara de red hay de resumeting un servidor un clúster una base de datos que todo esto te suene pues está bien pero si no no pasa nada o sea hay gente que se dedica al cloud y no tiene mucho conocimiento de haití al final después de cara y digamos desde empezando ahora estando ahora y sin tener una formación una carrera una ingeniería o lo que sea simplemente tienes que poner al día formarte aprovechar los recursos públicos gratuitos aprovechar gobernars como el de hoy apuntarte a un máster a un bootcamp o lo que sea lo que quiero que tengáis claro es que no es nada imposible no que nada es imposible entonces entrando entrando un poco en materia vale el dando un poco digamos no sé para hacer un poco el símil para tener un poco para atrás vale por eso me gusta preguntar esto no recordáis cómo era el mundo hace 20 años bueno poco hace tantos años no sé qué edad estén yo no tengo muchos más tengo casi 40 pero hace 20 años el mundo era bastante distinto no si tú querías hacer cosas como ver una película era muy distinto lo que haces ahora no tienes que ir al cine o tenías que ir a vídeo club a ver una película y hoy en día la miras desde la playa así que es la película que es netflix lo tienes hbo tienes otras opciones y tú miras una película desde la gana no ha cambiado mucho todo esto no es pues aquí el cloud tiene algo que ver ahora entraremos en cómo y por qué no pero el cloud tiene algo que ver en todo esto no es otro ejemplo un tema de un taxi no pedir un taxi como se pedía un taxi hace muchos años hace bastantes años igual tienes que ir a un hotel a pedir un taxi porque tú no tenías un móvil y tenías que ir al hotel y el hotel llamaba luego igual tenías que ir a la parada no sé a la parada de taxi o al revés o primero tenías que una parada luego hotel hoy en día desde tu móvil con una aplicación o con una página web pides un taxi no sé por ejemplo un ejemplo que podemos comentar luego no puedo hacer una transferencia un temas bancarios no hace tanto o ellos a la oficina o no podrías operar con bancos no hoy en día estamos muy acostumbrados a que desde nuestro móvil o en nuestra tablet desde nuestro dispositivo que queramos lo podemos hacer pues todo esto al final es gracias al cloud comprar un regalo también otro ejemplo que he puesto por aquí no sé antes cuando no estaba el mundo tan globalizado las compras eran muy estables y tenías que no sé podías ir a un horario te vas a la tienda un día concreto una tienda concreta y esta tienda tenía unas ciertas cosas y ya está con la globalización tengo black friday ciber monday y todo esto hay cosas que puedes comprar hoy y mañana no ese tipo de cosas con todo esto al final nos hemos acostumbrado a comprar cosas un domingo a las 11 de la noche desde el sofá de casa esto es posible gracias al cloud mayormente no entonces ese tipo de cosas tenemos que tener claro que el cloud para el mundo es muy útil no es sólo útil para la gente de haití o para las empresas también es útil para los usuarios y para la vida de las personas en general no el tema de cara una página web web esto me lleva a una pequeña demo que podemos hacer ahora no la una demo que podemos hacer muy fácilmente en cinco minutos para que esto sea un poco más más dinámico una página web pues hace unos años es comprar un servidor hacer un pedido que llegaba al servidor lo tenías que enracar lo tenías que cablear tenías que asegurar alimentación bla 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 tienes que instalar un operativo un software para un dominio eso tardaba un proceso no sé construir html tardabas mucho tiempo en crear una página web no hoy en día pues que son cuatro clics literalmente son cuatro clics entonces si os parece haremos una pequeña demo para que veáis lo que estoy diciendo no y al final tengo mucha más experiencia en la bbs en amazon web services que en los demás clouds con lo cual yo haría las demos en amazon ahora mismo no quiero ser muy técnico vale entrar en temas muy técnicos pero simplemente para que veáis lo que estoy diciendo que el mundo ha cambiado y el mundo ha cambiado no diré gracias al cloud pero digamos que el cloud da respuesta a muchas cosas que el mundo necesita a día de hoy muchas cosas que tenemos a día de hoy que usamos en nuestro día a día son así gracias a que el cloud las hace posibles no por eso lo vincula un poco con lo que nada es imposible entonces bueno la demo que había preparado una demo muy muy sencillita no haya modo bueno bonito barato porque al final es es construir una una es construir una página web de forma digamos muy muy fácil y muy muy sencilla no es una consola de amazon vale al final no voy a empezar desde el principio porque no quiero estar aquí toda la tarde con esta demo ya tengo cosas medio preparadas vale esta es mi cuenta personal es podéis crear una cuenta de forma gratuita y es muy sencillo en cualquier cloud no sólo en amazon es gratuitos si no hay créditos entonces yo aquí al final he creado un bucket un bucket es un espacio digamos web donde yo puedo subir objetos ficheros en definitiva entonces para que veáis que es muy fácil para una página web vale yo aquí pues tenía un par de ficheros de que no sé ni lo que eran ya lo miré el otro día para preparar un poco de web y al final si quiero crear una web pues al final sólo necesito pues tener un pequeño index.html un índice para cualquier página obtener un index.html en este caso ya tengo preparado y es un índice de dos líneas vale si lo quieres más bonito pues lo haces más bonito para la demo pues he cogido un índice de dos líneas sólo para que veáis y es tan fácil como pues mira subir un fichero aquí cojo el index que tengo preparado lo subo aquí le doy permiso para que esto se pueda ver a nivel público cualquier fichero que yo pongo aquí en este espacio en este bucket para que es un espacio en ese en amazon para que me entendáis ahora es intentar en temas muy técnicos para almacenar objetos ficheros entonces como ese fichero aquí le doy aquí subo este fichero me dice que está ok update su sitio ok ya puedo cerrar esta pantalla ya tengo estos ficheros los dos que tenía más el fichero entonces yo ahora mismo este espacio que ya tenía yo con esto ahora mismo es una página web que pasa para acceder a esto igual la url sería un poco fea sería un poco así no s3 con sol y más un tal tal lo único que he hecho antes para previo al webinar para no tener que estar ahora dos horas haciendo al final estaría como mucho 20 minutos pero para ir más rápido es crear un dns espero que todos sepáis lo que es al final es para traducir digamos de un nombre en donde tiene que apuntar a nivel de internet para hacerlo fácil no hay ti digamos apuntando a mí apuntando este espacio de amazon entonces si ahora apuntó aquí que lo podéis probar vosotros si apuntó a esta página web hasta el link este de hecho es que es más sin el índice sólo estos ficheritos estoy al final es como una página web yo se voy aquí que lo pongo aquí esto al final me muestra esta imagen que tengo aquí su vida voy a tener aquí esta imagen en este sitio yo he creado este este dominio clave de alta antes entonces pues esto barra esto pues ya es esto ya es como una web porque me muestra una imagen no si quiero ir a la web pues directamente al índice que hay en el índice pues nada veréis que hay dos líneas una web estática vale final de estática aquí lo que importante aquí es esto no bueno bonito barato por eso la web la titulada sino que al final esto vale nada esto vale menos de un céntimo lo que acabo de hacer y al final es una forma de crear una web y de la web gracias al cloud con cuatro clics pues tengo aquí una página web que funciona os estará más o menos ya os digo en este caso no he no he invertido tiempo en hacerla bonita al final la página web aquí puedes tener noticias puedes tener los contenidos lo consideres no entonces bueno primera web primera demo hecha espero que os haya gustado es una web bastante ping-pong sólo para que veáis un poco introducir un poco el tema del cual del cloud las siguientes demos son un poco más chulas con las siguientes parecida está la 3 y la 4 sobre todo la última es bastante más chula pero bueno de momento eso simplemente para que veáis pues lo que decía no que con la tecnología cloud que hay hoy en día pues es muy sencillo hacer cosas como la página web igual que es muy sencillo pedir un taxi ver una peli hacer una transferencia muchas otras cosas que hacemos en nuestra día a día vale seamos gente de haití que tenemos que hacer cosas muy técnicas o seamos gente que no tenemos idea de haití que podemos usar el cloud o sea por ejemplo dropbox al final todo el mundo usa dropbox al final está en un baquet de c3 de amazon por ejemplo eso es información pública lo podéis consultar el baquet que yo he usado para crear aquí esto pues todo dropbox al final usa un baquet por detrás entonces son servicios que igual no sabemos ni cómo funcionan y nos da igual pero funcionan gracias al cloud no vale seguimos con la presentación después de esta pequeña demo pues tocaría que me preguntéis algo ya llevo un rato hablando nadie ha dicho nada no sé si esto es que no hay ninguna duda o que no no tenéis nada no queréis que os cuente nada al final yo puedo estar aquí todo el rato hablando yo pero me gustaría que me preguntara y es algo que queráis que os gustaría saber especial con el cloud si podéis escribir algo en el chat intentaré contestarlo insisto yo he pensado este este webinar está esta sesión así más dinámica más interactiva de esta forma más me preguntáis cosas os enseño pequeñas demos os cuento cosas muy muy abstrahendomi mucho de la tecnología porque si queréis aprender al final por dentro cómo funciona para eso ya hay recursos específicos masters boot camps y demás entonces para mí hoy no es el objetivo pero si alguien quiere que explique algo ningún problema preguntadmelo y os lo intento explicar y si en 30 segundos no me preguntáis nada pues paso a la siguiente slide vale os dejo 30 segunditos por si alguien quiere hacer alguna alguna pregunta y si no pues sigo con la presentación no seáis tímedos anda aprovechad bueno igual nos ha dado tiempo todavía tener muchas dudas si eso seguimos y aire mirando el chat de vez en cuando vale a ver si hay alguna alguna duda más entonces la siguiente pregunta que tenía pensada para hoy para no para responderla yo es lo que os digo me gustaría que interacciones y sea una conversación un poco más que no hable yo solo pero vaya porque el cloud computing mola tanto esta slide es bastante densa por si queréis leerla pues podéis leer el porque yo creo que mola tanto no pero al final se resume la primera frase vale por cada respuesta a lo que el mundo necesita en el siglo 21 es lo que os he dicho antes al final el cloud es que es mola para todos al final no hablando hablando mal es lo que se hacía al principio está muy bien para los técnicos de haití que venimos yo vengo por ejemplo de linux y hace muchos años pues tenía que montarme mi servidor comprarlo configurarlo y todo era bastante digamos tedioso para la gente de haití pues pues está muy bien el club porque todo es muy allá y el todo es muy elástico hay muchos servicios gestionados que tú no te preocupas y el proveedor de cloud sea amazon google azure oracle o el que sea lo hacen por ti entonces cuatro clics y lo que hay detrás lo hace poder cloud pero para que la gente que no es haití también está muy bien separados y autónomos startups grandes corporaciones gobiernos hay gente lo que os decía al principio que no sabe de haití y usa el cloud como el que más igual ni lo sabe entonces por eso el cloud es una tecnología que está tanto de moda y por eso hay tanto tanta demanda no hay hoy en día todas las empresas todas startups todo el mundo que le interesa hacer cosas en cloud no tiene muchas ventajas aquí he resumido las que yo creo que son más importantes al final que hay mucha literatura si consultáis documentación oficial de cualquiera de los hiper escalares comúnmente llamar es amazon azure ahora que google cualquiera de los los grandes o los no tan grandes todos los días más o menos lo mismo no para mí las ventajas más importantes son las que los que ponen las line la primera para mí es la más importante el tema de democratizar la tecnología esto dicho así igual no se entiende esto al final lo que significa es que sin tener que invertir muchísimo puedo usar tecnologías súper caras y súper potentes no antes al final que pasaba si era una gran empresa que tenía mucho dinero yo podía comprar una tecnología carísima con unas licencias carísimas entonces yo podía aprovecharme de esto para para mi negocio para vender cosas pero si tú eres una startup o un autónomo que no tenías tanto dinero no podías permitirte gastarte un dineral en tecnología no al final tecnología tiene que ser algo que ayuda al negocio no no algo suponga un gasto no pues el cloud lo que ha hecho es democratizar la tecnología porque lo que hace al final es que las grandes empresas o los grandes proveedores de cloud invierten muchísimo en innovación en crear soluciones pero luego tú te pueden aprovechar de toda esta inversión tú no tienes que pagar todo el dinero que se han gastado ellos al final recordar que en cloud y el siguiente punto no que pone la slide el gran mantra el gran paradigma es el pay per use hay otras formas de hacerlo pero el tema del pago por uso que yo desplego algo lo uso luego la pago entonces yo puedo desplegar a una tecnología carísima usarla una hora o dos pagar un par de euros y apagarla aquí no ha pasado nada pues claro esto es algo que sin el cloud no se puede hacer tú tienes que comprarte las cosas y tienes que invertir tú gracias al cloud y algunas empresas han invertido y han puesto a disposición del mercado de las empresas de los clientes finales de tecnología pues te puedes usar soluciones no sé de big data de machine learning inteligencia artificial de satélites cualquier cosa que se os ocurra lo puedes usar sin gastarte prácticamente nada pasándote muy poco dinero el tema del capex por opex también esto para la gente que venga de finanzas le interesará mucho también cambias inversión sea capex es el capital que tienes invertir por opex que es algo operativo digamos que en vez de tener una inversión súper heavy al principio tienes un recurrente mensual entonces no tienes inversión inicial esto también está muy bien el tema elasticidad que pasaba antes si durante unos días yo tengo muchos muchas visitas en mi web pues debo de tener muchos servidores y si luego tengo menos visitas pues me los como que hago nuestros servidores me los como los he comprado los dos a de una semana y luego qué hago con ellos los estoy pagando no estoy usando o al revés como sólo los voy a usar una semana no los compro pero entonces esta semana que los necesito la gente se me va a quejar los usuarios estarán enfadados porque la web se satura se cuelga aunque hoy en día sigue pasando porque el tema cloud hay empresas que todavía no lo acaban de hacer del todo bien y por eso hay tanta demanda de profesionales cloud por eso yo os animo a que en el mundo cloud os apuntéis a lo que queráis no tiene por qué ser un máster es si os apuntáis al máster donde estoy yo yo encantado de estar con vosotros pero si no hay otros otros cursos hay muchas opciones y al final es una oportunidad profesional también muy muy importante ahora mismo no bueno no me lo llevas con las ventajas al final es que es resumiendo es estas ventajas que se ha puesto aquí al final hace fácil lo que hace hace muy poquito era bastante complicado no te facilita un poco la vida entonces lo de ser global en minutos también es muy importante no al final desde tu casa haces cuatro clics y pones su solución en el mercado en todos los mercados en todo el mundo si quieres lo haremos una demo que veremos que esto también son cuatro clics yo tengo algo y lo puedo vender a todo el mundo desde mi casa invirtiendo poquísimo con muy poco esfuerzo en una tarde entonces claro todo esto pues es gracias al cloud sin el cloud esto es muy complicado o es muy costoso entonces hay una pregunta a ver si hablaré de elegir proveedor que debo valorar cuál es el proveedor más apropiado pues menos una pregunta muy complicada y a la vez muy sencilla la respuesta es depende 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 del caso de uso a ver de entrada si tú miras la gente que entiende mucho más que yo y probablemente que sean más imparciales que yo te dirán que líder es amazon no es que lo diga yo 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 también te lo diré por razones que ahora os explicaré pero al final lo dice la gente que entiende la gente que lo valora de forma objetiva entonces de entrada a priori amazon es el líder es el mejor lleva muchos años sólo por el tema experiencia al final te hagas algo durante mucho tiempo al final lo acabas mejorando lo haces mejor que alguien que lleva más tiempo que tú eso para empezar final amazon es el proveedor que tiene más servicios con diferencia respecto a los demás amazon al final tiene un set de servicios casi 300 el siguiente no es ese 6 y tiene como 100 menos y el siguiente creo que es google y tiene todavía menos entonces pero por nivel de servicios por lo que dice la gente que entiende por el tema también de los data centers al final amazon los adolescentes son suyos y además construye su propia electrónica de red por ejemplo o los chips los fabrican ellos mismos entonces no es lo mismo tener un data center que controlas tú y que además usa tu hardware que tener un acuerdo con un proveedor de data centers que está muy bien que tienes un acuerdo que es genial al final el nivel de control el nivel de flexibilidad o agilidad que tú vas a tener no es el mismo que si es cien por cien tuyo ni va a funcionar igual de bien que si usas un hardware que has conseguido tú para tu software no entonces por estas razones de entrada te diría que amazon es el mejor y por eso el máster que hacemos en immune está bastante enfocado amazon y al final también si sabes de amazon sabes de los demás los demás tienen menos servicios y al final entre los al menos entre los 34 grandes son los que he dicho antes los servicios son muy parecidos al final es cambian los nombres pero acaba habiendo más o menos lo mismo hay diferencias pero más o menos es parecido y es y funciona más o menos igual unos mejor otros peor pero más o menos igual entonces intentando responder más a tu pregunta más allá de lo que he dicho también puede ser en tu caso de uso pues amazon no sea la mejor opción a pesar de que es el líder que tiene la mejor cota de mercado que el 75 no sé si el 80 por ciento de empresas trabajan con amazon creo que los unicornios de este país la mayoría son las empresas de startups de que valen más de mil millones de dólares en la mayoría están en amazon pero bueno más allá de todo esto puede ser que en tu caso de uso concreto lo que ofrece amazon no sea lo más adecuado como puede pasar no significa que el líder sea el mejor siempre in any case en cualquier caso en cualquier escenario por ejemplo si tú eres una corporación que toda la vida ha trabajado con windows y tiene licencias windows que tiene pagadas ese tipo de cosas pues es posible que esquiéndote a azure es microsoft al final pues algo te salga más a cuenta a nivel económico o algo se integre mejor digo es posible pero igual no al final amazon también lo tiene muy trabajado entonces hay que verlo hay que ver el caso de uso igual en este caso se ajustan mejores o no sé o por ejemplo temas de machine learning big data y ese tipo de cosas que de google lleva mucho tiempo haciendo lleva según hace muchos años por ejemplo que de la inteligencia artificial aplicada a los mails de un mail de esto hace ahora ya es bastante común pero no hace tanto esto sólo lo hacía google que tú escribieras un mail y te sugiriera palabras y te sugiriera cosas esto sólo hacía google hasta no hace tanto no entonces si quieres hacer estas cosas pues es posible que los servicios de google que funcionen mejor entonces claro cuál es el mejor o cuál es el criterio pues lo que te digo al final tienes que valorar tu caso de uso tienes que pensar qué necesito ver qué me ofrecen y ver pues también no sé el tema de las regiones es importante no fijaros que a todos están abiertos regiones en españa los grandes luego hablaremos de eso pero igual te interesa tener un proveedor que tenga una región cerca de tu casa por temas de latencia obviamente interesa un proveedor que tenga no sé que llegue a todos los rincones del mundo entonces cogerás el que lleva llega a más países por ejemplo con ese cual es no sé si es amazon igual no entonces insisto lo que haría al principio vale me he enrollado mucho pero al final la respuesta es que depende tal más apropiado es depende de tu caso de uso vale vale entonces pasamos de slides si queréis que esto habíamos hablado un ratillo de eso pasamos a la siguiente demo vale la siguiente demo al final es una continuación de la anterior simplemente para que veáis también que cosas que hasta hace poco no eran muy sencillas hoy en día las puede hacer todo el mundo por ejemplo la he titulado así vale espabila obtendrás un 403 403 es un código de error de forbidden de prohibido que no tienes permisos básicamente vale entonces vamos a ver en esta demo cómo mandar un fichero a alguien de forma segura hace mucho tiempo esto lo tienes que hacer con un pendrive forma física hablo de ficheros grandes evidentemente si no lo mandas por mail y ya está el mail sí que hace bastante tiempo que existe en un dvd lo que fuera no hasta no hace y hace unos años aparecieron soluciones pues no sé equipo muy transfer pues un transfer al final se basa en un cloud en este caso no sé cuál es este caso de éxito no sé si es de amazon de google o de azure de quién es pero lo que hay detrás debut al final es tecnología cloud y si queremos hacer lo mismo que hace un transfer lo podemos hacer de forma muy sencilla y es lo que vamos a ver ahora es una demo también muy cortita muy muy rápida simplemente para que veáis que algo que hace una compañía no voy al final de una compañía que tiene un cierto negocio en cierto nombre y lo mismo que hacen ellos que lo hacen más elaborado con la interfaz más bonita lo podemos hacer de forma muy fácil no entonces voy a usar el mismo que tenía antes el mismo espacio de ficheros que tenía antes crear esto es muy sencillo es el gira bucket y que lo crea está no tiene más y es gratuito además ni a nivel de costes ni a nivel de complejidad tiene tiene mucha mucha ciencia entonces voy a coger un fichero lo voy a subir igual que he hecho antes vale y este fichero la diferencia con el de antes es que no voy a hacer que sea público vale le voy a dejar privado voy a subir sólo subirá en un momentito vale ya lo subido entonces si yo uso la misma url que antes no la del parigo en hielo no que es un licor por ejemplo que a mí me gusta bastante basado en de mi tierra entonces yo aquí pongo código qué va a pasar ahora que no tengo permisos no lo que os decía 403 no access the night porque porque esto es privado esto si yo voy a este fichero y miro los permisos y yo sí que puedo hacer porque yo soy yo soy el dueño del fichero pero vosotros desde vuestra casa espero un link en el chat si queréis que lo probáis si queréis lo podéis probar os pongo esto aquí veréis que esto os da el mismo error que yo final y en cambio lo de antes sí que funciona perfectamente la única diferencia es que el farigón hielo es público y el código no pero qué puedo hacer yo con esto lo puedo compartir tipo web transfer os puedo proporcionar un enlace para que vosotros lo podéis descargar pero por un tiempo limitado es lo que hace web transfer no sé si habéis usado este software alguna vez a lo de web transfer no porque tenga acciones de esta gente porque es algo que yo he usado algunas veces y por él he considerado que es un buen es un buen ejemplo no quizá al final tú subes un fichero pones un destinatario y le manda un link que tiene una duración de una semana esta persona tiene una semana para bajarse esto por eso mismo que es un negocio esta gente se dedican solo a eso es el negocio que tienen pues veis que aquí mira es muy fácil de hacer en este fichero que he subido aquí que es privado como podéis ver y hago aquí y hago algo como esto compartir con una url prefirmada una empresa y el que se llama vale yo hago esto entonces aquí digo mira vais a tener sólo un minuto que yo os voy a dar el link y tenéis un minuto para bajarse el fichero ese pasado minuto veréis que os dará error otra vez y además de este link sólo lo puede usar el que lo tiene que no es como los links acabo de compartir que al final esto es algo que más o menos lo puedes llegar a deducir no si conoces mi dominio con es barra de inventas ficheros igual alguno la ciertas no o sabes que tengo un código lo puedes probar en este caso y pongo aquí simplemente así de fácil esto se puede hacer más complicado se puede hacer desde línea de comandos con programación se puede hacer verguerías pero también lo voy a hacer con cuatro clics minutos un minuto copiar la regla ya estamos perdiendo tiempo y quedan sólo 50 y pico segundos os copio aquí en el chat la url si me deja que si no me deja no podéis usarla bueno voy a hacerlo yo primero al final es una hora parecida a la de antes vale pero atacando al baque va que va que te s3 s3 es el servicio de amazon que me daba que es con una serie de haes y de pasos encriptados y historias entonces yo uso esto esto sí que puedo ver el código pero en cambio usando el link directamente no lo puedo usar esos códigos este código servirá para la última demo de acordaros ese número guardarlo en algún sitio pero servirá para como código pin para la última demo quien no tenga este código no puede hacer la última demo voy a intentar copiarlo porque no sé por qué no me ha dejado ahora pasa que ahora sólo igual os quedan unos 30 segundos es ir rápido a usar el link porque si no ya no vais a poder eso es un ejemplo muy 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 cutre si queréis vale creo que es una buena forma de ejemplificar lo que estaba diciendo pues eso de compartir un fichero que hay una empresa que se dedica a eso a compartir ficheros poblacionando links pues mira cómo es tardado en crear este negocio ahora hacemos una startup compartimos links y tenemos el mismo negocio que esta gente y eso gracias a que pues gracias al cloud en este caso gracias a amazon pero probablemente cuando digo amazon es a verles en amazon al final es la empresa matriz dentro de amazon pues están las filiales de AWS que es la de servida de la de cloud está lo de alexa bueno hay varias filiales igual que microsoft pues la filial de cloud es azul no seguramente en los otros providers también se puede hacer algo parecido yo como hoy quería hablaros de amazon que finales es el es el líder y es el que yo conozco el que me certificado y al final es el que hemos decidido de incluir en el máster pero consideramos que si sabes de amazon sabes de todos los demás pues he preferido hacer las demos en amazon bueno si no ha pasado un minuto ya pero voy a probar otra vez de este este link a ver qué pasa ahora debería dar de error veis eso ya ha expirado vuelvo a tener otra vez el mismo error que antes access de night lo tengo un poco más bonito porque al final amazon adoles se ha currado un mensaje de error aquí en bueno ya lo veis aquí en el que se mel aquí todo bien bonito y tal por si esto lo quiero capturar de alguna forma pero al final es lo mismo es un access de night es un 403 que si vosotros no habéis ido rápido pues también habéis obtenido vale entonces bueno hasta aquí la segunda demo veo que hay alguna pregunta más que debo considerar a la hora de formalizar el contrato y que debo autorizar al proveedor esta pregunta es un poco complicada esta pregunta igual sí que tenemos que entrar en temas más legales y más más de compliance que no sé si hoy es el día es pero cuando tú contratas un servicio cloud al final tampoco firmas ningún contrato yo voy a lo puedes lo podéis hacer en el caso de amazon te vas a mozón puntocom vas a la opción de crearte una una cuenta en aws te pide tu nombre tu apellido puede y creo que te pide y no sé si te pedía un número de teléfono para verificarlo y una tarjeta de crédito eso sí por si si compras cosas compras un servidor de datos o algo que vale dinero pues te lo van a querer cobrar pero ya está entonces tú haces esto te asignan la cuenta y contrato como tal no lo hay entonces tú a partir de segundo tienes una cuenta y la usas en el caso de azure y de oracle o de alibaba o cualquier otro de google es bastante parecido tú pides la cuenta te dan la cuenta y en esa cuenta pues tú vas haciendo clics clics porque estamos en modo ahora ya he dicho al principio no quiero ser muy técnico sino al final esto lo puedes hacer con infraestructura como código con herramientas tipo terraform despliegas cosas de comprogramación por así decirlo lo puedes automatizar pero al final te entregan la cuenta y tú la usas si eres una gran corporación sí que es verdad que sueles hacer acuerdos más allá de esto más allá de que te den una cuenta suele sumar acuerdos pero al final los acuerdos los firmas para que te ayuden para que te asignen un arquitecto para que te regalen créditos y puedas probar servicios sin pagarlos para que te inviten a algunos eventos para ese tipo de cosas pero contrato como tal no tienes ninguna necesidad tú si quieres probar cualquiera de los providers te registras lo único importante es eso que tendrás que poner tu tarjeta visa entonces cuidado si empiezas a gastar pues te lo van a cobrar pero normalmente todos tienen una capa gratuita que tú puedes estar un año desplegando servidores bases de datos y desplegando cosas y probando sin gastar ni un euro a cero a cero euros a esto no os preocupéis por eso y qué precauciones que precauciones tomar antes de realizar la migración del servicio bueno pues depende del servicio al final al final si tú tienes un negocio un premais que tiene digamos fuertes regulaciones temas de gdpr lo pd y ese tipo de cosas pues cuando vas al cloud esto lo tienes que mantener no lo puedes perder lo que hacen los proveedores cloud es por un lado ellos tienen n.000 certificaciones que garantizan todo esto ellos te presentan un montón de certificaciones la iso 20.000 la iso 9.000 no sé todas esas certificaciones legales y de compliance y formales y de temas gubernamentales de conforme lo cumplen todo esto se puede descargar por ejemplo en amazon hay un servicio que se llama artifact te vas a artifact y dices quiero certificado desde el punto de vista de temas bancarios por decir algo y te lo bajas entonces por un lado ellos tienen muchas certificaciones por la parte que es su responsabilidad de sus datacenters al final los gestionan ellos ellos tienen que tener sus certificaciones y por otro lado te ofrecen un montón de servicios para que tú lo hagas bien por ejemplo si tú quieres tener una página web en un servidor web imagínate desplegas una máquina virtual no para hacer un caso hacer un poco de mapping con lo que se hacía hace muchos años que ahora ya no se hace así pero vamos a suponer desplegar una máquina virtual servidor al final instalar un apache o cualquier otro otro web server y yo pongo aquí una página web pues si tú quieres tener el puerto 22 que es el de ssh el de conexión por consola abierto pues es tu problema no lo dejas abierto entonces todos los bots repartidos por el mundo mayormente en china en rusia y esos países normalmente tienen un ejército de bots que se dedican a eso a atacar puertos abiertos pues te van a sabotear el servidor casi seguro pero es tu responsabilidad entonces lo que hacen los proveedores es darte herramientas para que esto no pase te dan capas de seguridad porque dan firewalls te dan distintos tipos de servicios para evitar ataques de ds de denegación de servicio para matar a no sé mitigar ataques como el de flood no el de que te mandan muchos paquetes no sé al final te acaban dando muchas opciones para que tú tengas tu entorno protegido y sea seguro donde hay una parte que es cosa de el proveedor y otra parte que es cosa tuya por mucho que haga proveedor si tú al final hacer las cosas mal puesto en torno no va a ser seguro entonces precauciones antes de emigrar pues bueno encriptar los datos por ejemplo cuando subes los datos usar mecanismos de encriptación a poder ser usando líneas dedicadas no a través de internet ese tipo de cosas luego poniendo certificados ssl no sé ese tipo de precauciones que tendrías si movieras tus datos a otro sitio aunque no fuera al cloud no es más o menos sería eso vale no quiero alargarme mucho más en esto pero más o menos ser estos hay muchos servicios a nivel de compliance y de seguridad que te ofrecen para que tú puedes hacer las cosas bien entonces para las migraciones pues hay que hacerlas usando los servicios que tocan simplemente es conocer qué servicios te ofrece cada proveedor y usarlos como toca final aprender a usarlos y por eso es importante pues formarse leer documentación etcétera etcétera no vale seguimos seguimos la presentación ahora tocaría bueno pues ya lo hemos hecho un poco con lo cual esta es la en la salto porque empresas como netflix o globo por decir algo aquí puesto unos cuantos logos podríamos poner aquí 300 mil logos he puesto estos porque son casos que yo conozco estado en alguna empresa o alguna involucrado por alguna por algún motivo y puedo puedo explicaros algo más si os interesa no no quiero estar explicando todos estos casos pero si os interesa puede contar algo concreto de alguno de alguno de ellos al final todo eso son compañías como podéis ver muy distintas hay un banco está la cruz loja que es un tema digamos ong cabify que es el tema de los taxis que decíamos antes automóviles de volkswagen el barça globo vuelic netflix tuya es una agencia de viajes entonces por night todo esto esta gente todos estos que tienen en común al final que han hecho esta gente como es como han hecho para crecer tanto o para incrementar sus ventas o para para crecer y para triunfar en definitiva pues al final lo que han hecho todos estos es aprovechar las ventajas del cloud como hemos dicho antes democratizar la tecnología o sea alguien esta gente por ejemplo globo cuando empezó o cabify esto era una startup no tenían no sé cuántos mil millones para invertir pues esta gente se aprovecharon de que hay proveedores cloud que les ponían a su alcance herramientas cloud las herramientas digamos modernas innovadoras para hacer cosas pues muy potentes no el tema de ser global pues también a netflix por ejemplo netflix al final produce sus series y luego están disponibles en todo el mundo como lo haces a netflix pues con tecnología cloud luego veremos cómo lo hace si queréis el caso de netflix que es un ejemplo que me gusta bastante contar en no sé vuelen cabify toda esta gente al final todos lo que han hecho lo que tienen en común es que al final es que se han adaptado a lo que el mundo pedía y para hacerlo lo han hecho usando tecnología cloud para poder ofrecer servicios que la gente pueda consumir desde su casa con su móvil con su tablet en modo suscripción no teniendo que comprar algo no sé sabiéndose adaptar a picos de demanda por ejemplo vuelen en períodos de hay eventos concretos en sitios concretos seguramente tiene mucho tráfico otros momentos no tanto el globo igual habrá días puntuales que tendrá muchas peticiones otros que no tanto for night del día que sacan una nueva versión de algo pues estará la gente y como loca jugando hay unos picos de demandas brutales pues todo esto sin tecnología cloud no puedes resolverlo entonces por eso tenemos que tener claro que si queremos digamos dar respuesta a lo que pide el mundo pues casi la única forma de hacerlo hoy en día es usando tecnologías cloud es por eso que todo el mundo ahora mismo apuesta por el cloud faltan muchos profesionales otro tema importante del tema de cauta parte de lo que mola para todo el mundo no lo bien que vale los servicios que nos ofrece que bien podemos vivir desde el móvil haciendo cuatro clics haciendo de todo no hoy en día a nivel haití a nivel de los profesionales hay muchísima demanda ahora mismo no tengo los números ahora en la cabeza pero hay mucha más demanda de los profesionales que hay en el mercado entonces ahora mismo me lo invento pero si se hacen falta 30.000 profesionales pues sólo hay 10.000 entonces qué pasa pues que las empresas se rifan estos 10.000 entonces los salarios son más altos puedes escoger seguramente un trabajo que te guste más o que tenga cosas más atractivas para ti como teleworking o conciliación y demás entonces bueno si te subes a la nube pues seguramente puedes puedes tener un trabajo pues más bien pagado mejor para ti etcétera etcétera no sólo se aprovechan las empresas o el consumidor final sino la gente que nos dedicamos a haití pues si no nos subimos a la nube pues bueno como siempre pero si nos subimos pues podemos ganar mucho no pasamos al siguiente demo que me estoy hablando mucho no sé si alguna pregunta más creo que no siguiente demo al final es un poco lo que decía antes de netflix la he llamado hasta el infinito y más allá porque al final tú desde tu casa con cuatro clics puedes hacer que algo que has montado tú una página web has hecho un vídeo algo has hecho tú hagas que llegue a todos los rincones del mundo de forma que cualquier persona desde su casa que pueda usarlo o se lo pueda descargar al final es lo que hace netflix vale entonces de estado de nuestras radiantes para hacer esta demo primero os voy a enseñar un momento esto que esto final es la infraestructura global de amazon seguramente un mapa así de chulo también existe para el resto de proveedores pero como al final lo mío es amazon pues a lo de ese pues yo y os explico esto todo el mundo al final hay regiones de amazon en todo el mundo y todas están conectadas vale lo que veis aquí son perdón que se ha puesto el vídeo todas estas fibras de aquí son las fibras trans oceánicas que conectan todo el mundo en resumen entonces hay un montón de regiones y a su vez en cada región pues hay lo que lo llaman availability zones que al final son conjuntos de data centers y dentro de estos data centers al final hay servidores y además hay sitios que no son data centers que son los los pops response of presence que son como salas técnicas de comunicaciones que al final sirven para lo que veremos en esta demo lo que es para cachear contenido yo tengo un vídeo lo hago en mi casa lo subo en este caso a la región pues a la infraestructura que tiene amazon en este caso en irlanda aquí antes estamos en la consola veremos que ahora subimos cosas en irlanda este va que está creado en irlanda y luego hacemos que desde irlanda esto se replique automáticamente a todo el mundo por estas líneas que veis aquí esto al final se va replicando por todo el mundo no sé qué he hecho con el dibujo lo he cargado al final lo que hacemos es que esto vaya a todos los rincones del mundo de forma que está cacheado en la mayoría de ciudades principales del mundo es decir si alguien en singapur quiere ver un vídeo que yo he subido hace una hace un rato pues no tiene que viajar hacia irlanda es donde está el vídeo sino que este vídeo desde irlanda se ha repartido por el mundo como una plaga se ha expandido y ha llegado hasta singapur entonces en la ciudad de singapur en un data center de singapur está mi vídeo con lo cual el tío de singapur pone el link de este vídeo y amazon se lo ofrece desde singapur se lo tiene al lado de su casa con lo cual no tendrá latencia le irá rápido con lo cual esto final lo que hace netflix netflix al final crea algo donde lo cree seguramente será eeuu lo produce seguramente por allí y desde allí lo envía todos los rincones del mundo porque si yo desde mi móvil pues clico aquí que quiero ver una serie de netflix lo que hace netflix enviarme el contenido no desde eeuu sino probablemente en mi caso desde barcelona o desde madrid o no sé dónde estáis ahora mismo pero si estáis en sudamérica pues también habrá algún sitio de sudamérica que tendrá este contenido cacheado y lo podéis ver podéis visualizarlo entonces esta demo al final es simplemente os quería enseñar un servicio que se llama cloud front es el servicio como veis lo pones un nombre es el content delivery al final es un cdn content delivery network que lo que hace al final es que yo tengo un creo una close on distribution que se llama al final es crear como un enlace a algo y lo que he hecho es subirle aquí un vídeo no este vídeo lo he subido a uno de los buckets que yo tengo como que habéis visto antes lo que he hecho es vincular esto con el vídeo que yo quiero no entonces de forma que si ahora vosotros pues usáis el link que os pondré en el chat que básicamente es esto de aquí barra el nombre del vídeo pues lo estaréis consumiendo desde el data center que esté más cerca de vuestra casa con la con lo que eso significa menos latencia más velocidad etcétera pues voy a poner esto en el chat para que lo podáis hacer todos y de hecho lo voy a hacer yo también aquí al final esto lo voy a hacer más bonito igual que antes he puesto un dns que se llamaba un son vibra no sé qué fatigón gelo y tal aquí podría poner demostración inmune puntocom en puntocom no algo así lo podría poner aquí y entonces pues sería más bonito de cara al usuario por final resultados el mismo es que si yo consultó esto esto es el vídeo promocional del máster en el computing con mis compañeros carlos emilio y merce el vídeo al final explicarán un poco de qué consiste el máster por qué puede interesar y demás de este vídeo ahora mismo está replicado en todos los rincones del mundo con lo cual si alguien en sudamérica en china donde sea lo quiere consultar lo tiene cerca de su casa entonces yo ahora mismo por eso va rápido no no ha tardado mucho en cargarlo hay herramientas para ver por ejemplo qué región tenéis más cerca del globo que os he pintado antes esto de aquí que no sé por qué me ha hecho un zoom aquí que me lo he cargado este globo al final nosotros estamos por aquí bueno yo al menos no sé si alguien se ha conectado desde sudamérica o desde donde estáis yo estoy por aquí hay una herramienta por ejemplo que no es ni de amazon es una herramienta de externos con punto info lo doy aquí porque al final hay muchos entes externos que colaboran con todo el tema cloud no sólo desarrollan cosas los grandes proveedores amazon azure oracle y tal hay mucha gente que está dedicada a hacer cosas para que cloud funcione y haya soluciones para la gente dando esto es un ejemplo muy tonto en realidad es un ping lo que hace entonces yo aquí pues mira puedo ver que desde mi casa las regiones que tengo más cerca son estas por lo cual yo en mi caso como el vídeo lo tengo en irlanda en mi caso tampoco me ha tardado mucho porque lo tengo bastante cerca pero por ejemplo el señor de hong kong pues si yo no hubiera hecho lo que he hecho antes que es distribuir el vídeo por el mundo pues seguramente le tardaría más en cargar y en reproducción simplemente como un otro ejemplo más de lo que nos puede ofrecer el cloud no vale hay alguna pregunta más viviendo cómo se garantiza la seguridad del servicio cloud en cuanto a disputas administrativas y aspectos legales esto es un poco lo que he dicho antes no sé a qué te refieres con disputas administrativas y aspectos legales pero al final es lo que os decía las cosas que tú no ves que gestiona el proveedor que son del data center de la electricidad el aire acondicionado lo que tienen que cumplir los servidores que están allí a nivel no sé de sostenibilidad por ejemplo no de medio ambiente y tal todo eso es cosa del proveedor y lo que montes tú en el cloud pues es problema tuyo el tema de aspectos legales es que no acabo de entender la pregunta no sé qué referir pero si referir a gdpr lo p de los temas de banca y tal pues es lo que he dicho antes tienes servicios en los proveedores cloud que te ayudan a que tú puedas cumplir con lo que toca por ejemplo si tienes una normativa que te dice que tus datos tienen que estar cifrados pues en todos los proveedores hay una opción para cifrar los datos si tienes una normativa que te dice que tienes que tener los datos en más de una ubicación separadas geográficamente a 100 kilómetros para evitar un desastre natural para tener un backup pues todos los proveedores te dan esta opción así cumple esa normativa y así con cualquier normativa que exista tienes herramientas para cumplirlas tema disputas no acabo de entender la pregunta si la elaboras un poco más ahora intento contestarla vale de momento sigo la demo que hemos visto preguntas de lo que estamos haciendo ahora entonces pasamos al último tema y ya pasaremos a la última demo que es la que mola más en mi opinión y entonces ya pues bueno si hay alguna pregunta más lo contestamos y si no no me quería extender mucho más no hemos empezado puntuales haría son y media pero bueno empezado como 15 minutos más tardes con lo cual acabaremos hay 40 45 más o menos vale la pregunta que quiero responder aquí en serio españa necesitaba una región no sólo de amazon no sólo de aws también de google google abierto en madrid poco una región oracle también azule también no sé si en madrid los tres que he dicho pero si no están en madrid están cerca y la de amazon estará en aragón que está está al caer no sé no es oficial cuando la van a abrir es un dato bastante secreto la gente conozco de amazon les he preguntado y no me lo quiero afirmar pero en teoría está ya no sé en un mes dos meses antes de final de año deberían deberían abrirla con lo cual los grandes proveedores cloud del mundo amazon google azure oracle que son los cuatro líderes los cuatro este año han abierto una región en españa porque porque una región en españa pues básicamente por las razones que os he puesto aquí en esta slide no al final es que el mercado lo pide lo que decía antes las grandes empresas españolas las primeras de startup los unicornios todo el tejido empresarial del país todo el mundo pide con lo cual los grandes proveedores pues ven aquí una oportunidad de negocio no dicen los que sean un eje y sean buena gente y digan mira pues vamos a ayudar que sí que son buena gente pero al final son empresas entonces dicen aquí hay una oportunidad de mercado pues va a haber una región aquí entonces claro porque lo hacen porque la gente lo pide porque además cada vez hay más normativas con las que pues está aquí gdpr lo pede pues esas normativas que esto se ha puesto aquí estás aquí cada vez hay más normativas que te obligan a que tus datos estén en europa en la unión europea por lo cual no tienes regiones en europa o no tienes mando de dar por ejemplo con el brexit yo tengo clientes en mi día a día yo tengo clientes que esto pues tiene impacto no porque tenían datos en un sitio que ahora no está en la unión europea pues ahora que hacemos pues con tecnologías cloud esto es fácil de solucionar lo mueves a una región que esté europea en europa en la unión europea mejor dicho perdón y ya está pero si además te exigen que esté en tu país entonces qué pasa entonces por eso el tema de la región en españa el tema de la atención hay casos que lo puede resolver como el caso existe antes de netflix o de un vídeo ese tipo de cosas lo cacheas que haces el contenido lo repartes por el mundo y ya está pero hay casos que no hay casos que necesitas tener los servidores cercanos temas de computación avanzada o no sé hay algunos casos de uso que necesitas que latencia sea baja entonces en esos casos pues si tienes una región en aragón pues mucho mejor que tenerla en irlanda o en parís otro tema tema sostenibilidad estas grandes empresas al final por la capacidad económica y otras razones que no hace falta comentar tienen posibilidad de comprar pues a por mayor no de invertir en tecnologías más nuevas y demás y cosas que contaminen menos en definitiva usar energías renovables invertir en cosas que igual tú si te montas tú eres una empresa pequeñita un pequeño atacente pues igual no puedes coger es como en tu casa no igual no puedes comprarte la lavadora que contamina menos porque es mucho más cara estas empresas si lo hacen compran porque al final están medio obligadas no tienen al final de temas los gobiernos hay muchos temas por ahí legales como decíais antes entonces los grandes proveedores si tienen la posibilidad de usar energías renovables de comprar cosas que contaminen menos con lo cual si tú en vez de comprarte un servidor tú y alimentarlo tú usas uno de adores de eso lo de google ahora que lo de quien sea tienes muchas posibilidades de que la energía que alimenta este servidor pues sea energía limpia renovable por ejemplo aquí en españa lo que han visto que hay mucho sol hay viento no hay muchas muchas energías de ese tipo que se pueden aprovecharlo entonces también es importante lo que ganamos aparte de todo lo que estoy diciendo para las empresas de aquí pues será más fácil lo que me preguntabais antes no el tema de migrar si quiero migrar mi data center al cloud pues si tengo una región aquí es mucho más fácil conectar mi data center con el club que si tengo que llegar a irlanda por ejemplo entonces en ese sentido vamos a ganar mucho también puestos de trabajo y no sólo puestos de trabajo sino puestos de trabajo altamente remunerados y de calidad entonces esto es algo que tenemos que agradecerles a estas empresas final están haciendo que una inversión brutal y esto final significa que tenemos más oportunidades de negocio de negocio de más oportunidades de laborales tenemos que para ellos ellos tienen más falta de negocio nosotros tenemos más trabajo más bien pagado y el país en general aumenta el tipo al final porque si inyectas dinero en la economía al final el país sale beneficiado no y el último punto es un poco dicho antes de voy a de carbono entonces no sé si esto responde la pregunta pero creo que es importante destacar todos esos horas todos esos temas no el link que os he puesto abajo este este link de aquí es el que se comparte el que os he enseñado antes si queréis lo comparto en el chat ahora mismo para que podáis visualizar esto esto como veis es no es de no es dado bs a pesar de que haya los logos y tal esto es de alguien externo que no sé quién es pero lo que decía antes es alguien pues que ha considerado que vale la pena es crear este mapa interactivo para que la gente entienda la infraestructura global de amazon y hoy no he entrado muy en detalle lo miráis con calma si queréis pero al final es con este diagrama interactivo podéis ver los detalles y que es una región que es una vela ability zone todo esto no entonces pasamos a la última demo que es bastante chula y mientras os comparto y que tenía por aquí os digo esto no se nos ha dicho no tengo ni idea al final aquí pone amazon y tal sé que es tiene pinta de oficial pero pero no lo es a ver en el chat vale y pasamos a la última de la última demo la he titulado llámame porque lo que quiero es que llaméis ahora os voy a poner el chat el número es para ejemplificar lo fácil que es las cosas en cloud vale en amazon sobre todo en amazon y os digo los demás igual no tienen soluciones tan avanzadas o tan o tan fáciles de usar pero en el caso de amazon sí que hay varios servicios uno de ellos es conect amazon connect vale conecte como veis usar los servicios es tan fácil como lo que estoy haciendo pongo el servicio que quiero si no sé cómo se llama me voy aquí a las categorías y a ver quiero usar algo que tiene que ver pues mira antes de preguntar eso de migración pues mira tengo todas esas opciones en este caso lo quiero usar no sé en qué categoría estaría pero bueno como yo conozco el nombre al final es conecte en irlanda no está disponible con ningún problema es la gracia del cloud da igual uso otra región y ya está entonces yo voy a usar frankfurt que también está bastante cerca y además es la región que sólo usar yo como como backup en esta región yo he desplegado he usado mi dominio es el dominio que tengo yo para para unas historias más o menos un voluntariado entonces está en esta instancia de conecte creado ha quedado aquí a dan instans no he quedado aquí quiero un poner los usuarios aquí tal 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 bueno final es un nex de crecer o wizard súper sencillo que tiene estos pasos cuando acabas le asignas un numerito un número de teléfono que te da amazon además de forma gratuita y aquí ahora tenemos un problema porque la contraseña a ver si la tengo por aquí un momentito puedo entrar de esta forma no pasa nada es porque quiero enseñar un poco lo que he hecho vale ahora os comparto el número si quieres comparto el número ya y mientras voy explicando esto mientras tanto lo probáis vale es un número 900 pues la gracia que nos cueste dinero lo podéis probar de forma gratuita y a mí esto me ha costado muy poquito con pocos céntimos por igual área llevo un euro o dos porque es todo monte hace unos días no le monta de esta tarde sobre la semana pasada porque esto sí que requiere un poco más de tiempo pero vale muy poquito y al final el concepto es el pay per use si ahora empezáis todos a llamar 8 mil veces pues me vais a hacer gastar dinero no lo hagáis pero si un par de llamadas podéis hacer veréis que es un contestador un contestador de podría ser perfectamente para immune y un podría usar esto para tener llamadas perfectamente porque eso al final es un contact center gestionado es para que veáis lo fácil que es crear un contact center si a los pasos son los que habéis visto antes next 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 cuando tienes creado hay mil opciones sí pero no tienes por qué usarlas lo usas todo default lo único que tienes que hacer para que esto funcione es un par de configuraciones que ahora no voy a entrar por no perder tiempo porque ya mira la hora que es y lo que sí que os quería enseñar es el contact flow para que veáis lo fácil que os usar estos esto no requiere que sepas programar ni que sepas de telefonía ni que sepas de sien y de amazon yo te creo esto y todo acceso aquí con tu usuario y tú puedes montarte aquí el contact center configurar los menús los mensajes lo que quieras entonces aquí en este caso creo que era este y un demo y al final configurado pues mira cualquier llamada que entre al número que os acabo de compartir que no sé si estáis llamando ya lo podemos ver creo por aquí en opción de reporting ahora lo miramos lo primero que pasa aquí es que yo defino que quiero que es que la persona que hable hable en castellano en este caso que la persona con la en castellano hay tres opciones una es la de mujer que se llama lucía hay dos voces más nuestro final es como alexa al final esto usa la misma tecnología que alexa como todos tenéis en casa una alexa a la cual le pedís cosas y si no sabréis lo que es pues lo mismo que usa alexa es lo que usado yo aquí pero sin saberlo yo porque yo porque conozco un poco a nivel que hay por detrás no porque yo sí que me certificado en los servicios de amazon y conozco cómo funcionan pero no tienes por qué saberlo yo te digo que montes aquí un flow y eso funciona tú defines aquí la voz puedes poner el idioma que consideres no están todos los del mundo pero así los más los más habituales por ejemplo incluso estaba está catalán por ejemplo no que al final no hablamos mucha gente tratar hay unos 20 idiomas más o menos y en cada idioma en cada idioma hay dos o tres voces en este caso escogido esta mujer aquí si vais a lo primero que pasa es que se lee un texto este es el texto que se lee vale aquí la única cosa que hay que tener en cuenta para que veáis el triqui o el truco de esto es que si pronuncia cosas en el idioma que toca lo dice perfecto o sea lucías a hablar en castellano perfecto bienvenido lo dice perfecto si pongo una voz de inglés y dice una palabra inglesa lo dice perfecto y así con cualquier idioma pero claro si quiero que los días diga inmune es un poco complicado entonces lo tengo que escribir con un poco de putería para que lo diga como yo quiero que lo diga no pero más allá de este detalle lo demás por aquí al final también es un texto si habéis llamado ya pues habéis escuchado esto lucía os habrá dicho esta conversación va a ser grabada para que rita y fernando tal tal si está tal tal pulse uno es el típico contestador de cualquier contact center y primero lo que hemos tardado en hacerlo son cuatro clics lo que se tarda más es en hacer este flow que por eso lo tengo tengo hecho ya para no estar ahora aquí configurando las cosas pero una vez tienes este flow hecho con dos clics asignas el número y puedes llamar y lo puedes usar y esto al final tiene infinitas posibilidades lo puedes conectar con tu sistema de ventas al final lo que hace alexa cuando sea que alexa le dices quiero comprar esto te lo compra o con spotify y le dices ponme esta canción y te la pone o puedes hacer que te apague un servidor pues hacer apágame el servidor tal y lo conectas con un servicio que se llama landa y te tira un servidor o te arranca un servidor no puede hacer lo que te dé la gana lo que decía antes no el auto final te soluciona todos estos problemas hoy en día no todos seguramente igual todo no pero te hace la vida más fácil en muchos casos desde aquí pues bueno lucía te dice esto esto acaba yendo este menú este menú si tú si tú dices algo que entienda que hay un servicio lex es el que os decía de alexa si dices algo que entienda directamente te lleva donde toca si no te lleva al menú si tú dices por ejemplo quiero hablar con dirección interpreta esto entonces sigue este workflow y te pasa dirección si tú dices quiero hablar con marketing o dices es que tengo una factura pendiente pues eso es el machine learning interpreta que factura está relacionado con finanzas y te lleva a finanzas si dices cualquier chorrada que no tenga nada que ver con esto pues o no te entiende por lo que sea no te entiende lo que pasa es que vas al menú al típico menú pulse 1 para hacer esto pulse 2 para hacer esto y también lo puede hacer con el teclado muchas el número que quieras lo podéis probar ella llamar y probarlo y decirlo por favor en el chat si funciona a ver ahora si es todo estoy aquí diciendo que es la hostia y no funciona entonces podéis llamar podéis probarlo ir por los menús y bueno navegaréis por estos sencillos menús que en este caso pues es un ejemplo pero esto perfectamente podríamos hablar con mis compañeros de mi unipo igual podríamos montar algo así para atender llamadas para inscribirse al máster o para apuntarse a un webinar o ese tipo de cosas no es una cosa que podríamos hacer con muy poco esfuerzo y muy poco dinero en este caso no entonces aquí pues esto menú te lleva cada uno la cola que toca por ejemplo aquí si al final acabas llegando aquí escuchar una locución que te dice le pasamos con marta no se retire y esto al final en un caso real esto lo que haría es pasar la llamada de verdad a una gente que estrella con los casos y hablarías con esta persona no en este caso no sucede esto en este caso final llegas a llegas a ningún lado al final acabas llegando aquí y se queda aquí entonces tenéis que colgar porque esto no pues al final no ha hecho que nadie contesta la llamada pero al final les era sólo para hacer el ejemplo o incluso lo del pin que hemos dicho antes que esto no sé si funciona porque creo que ha faltado configurar el tema de la aprobación del pin pero bueno probadlo probadlo a ver si funciona pero si pedís hablar con dirección iréis aquí esto es pedir al pin si acertáis el pin que tiene que ser el código que nos habéis bajado antes es 1899 si lo acertáis os pasará con dirección si no llegáis aquí correcto le pasamos con tal juan riba es el fundador de de minuto si no lo acertáis pues nos dirá bueno tenéis dos opciones dos oportunidades creo pero que puse el look 2 os dirá que el pino introducido pues no es correcto y os llevará no sé pero volver a comprobarlo y luego se acabará llevando pues todo acaba aquí al final todo acaba llevando a ningún lado aquí nosotros eso es algo que me gusta mucho porque es bastante fácil de hacer al final así que tiene su trabajo hacer este workflow al final porque tienes que ir conectando de escoger las cada cajita con su configuración su texto y se va así que tardas no sé 3-4 horas igual en hacer todo este workflow pero luego a nivel de configuración es que no tiene nada tienes que irte simplemente a routing creo que era y ahora no me acuerdo cómo era eso los números están aquí creo aquí en fond números donde asignas o pides mejor dicho pides que te asignen un número aquí es donde me asignaron me está tocando mucho encargar no sé por qué aquí es donde me asignaron este número este 900 eso compartido antes aquí simplemente quiero un número de qué país pues en este caso yo escogí españa mi número 900 español si quiero que me llamen desde francia pues coge uno francés lo activo es guardar y ya está y lo mismo que habéis hecho vosotros lo puede hacer desde francia en un número gratuito para ellos igual que 900 aquí es gratuito pues el 805 en paréntesis gratuito y nada más de poner el número aquí con figuras del flow que habéis visto y no voy a hacer gran cosa más pero además hay muchas opciones sí pero no para que funcione lo que habéis visto no hay que hacer nada más y luego están las analíticas que no sé si las active si las active ahora podríamos ver si alguien me ha llamado así claro como no hay cola realmente no hay agentes igual no veremos nada ahora mismo porque como realmente esto no va ningún sitio es posible que no habíamos nada pero si eso estuviera en configurado y esto fuera a parar a una persona a una gente que contesta el teléfono pues probablemente aquí sí que veríamos ahora las llamadas incluso las puedes escuchar y demás en 47 segundos la gente cuelga no tiene un ratio de cómo te atienden y tal y había un sitio donde podías ver las llamadas ahora que es lo que digo creo que al no estar asignado a ninguna cola creo que entonces no no podemos ver nada de eso no hay ninguna gente que te conteste con lo cual no podemos ver nada de ninguna conversación grabada vale pues nada hasta aquí hasta aquí la demo llegamos ya casi casi al final de la sesión estamos ya en time son menos cuarto casi es digamos una hora y cuatro minutos creo tocaría el tema de preguntas que sigo atento al chat preguntarme lo que queráis y si no pues os pregunto yo eso seguro que no quiero subir de la nube a la nube porque al final le habéis visto que todo es muy sencillo es muy fácil te puedes implicar mucho la vida si coges servicios complejos pero si coges servicios gestionados como estos al final no sé yo os animo a que subáis a la nube al final lo que hemos dicho que nada nada es imposible al final lo transformamos en que todo es posible no es posible el car nos ayuda a que todo sea posible no entonces todo no lo sé pero al final tal y como está montado el mundo hoy en día la mayoría de cosas que hacemos que las hacemos gracias al cloud dispositivos móviles o páginas web o tablets o temas de iot de inteligencia artificial o cosas de ese estilo no pues todo esto al final te lo resuelve el cloud entonces yo os animo que os subáis a la nube cualquier cosa pues aquí aquí estamos si queréis preguntar algo más por aprovechar os daré dos o tres minutos más y si no pues casi que lo dejamos aquí espero que os haya gustado que os hayan gustado las demos también yo tengo son demos sencillitas porque no quería estar aquí tampoco haciendo demos de media hora pero creo que estas demos pues ejemplifican bastante bien porque el cloud pues mola porque el cloud sirve porque no y cómo nos puede ayudar y porque empresas como los que habéis visto antes no globo netflix estas empresas que hace 10 años ni existían hoy en día pues son son tan potentes no así que nada si no hay ninguna pregunta más pues nada simplemente agradeceros vuestro tiempo muchas gracias por asistir y nada nos vemos en las nubes muchas gracias un placer un placer